Un cordial saludo para todas las personas que nos acompañan esta noche. Tenemos suscriptores desde Colombia, México, Perú, Venezuela, Panamá, El Salvador, Bolivia, Ecuador, Chile, República Dominicana, Uruguay, Costa Rica y Argentina. Mi nombre es Natalia Osa, soy la coordinadora de Mercado y Publicidad del Grupo Ingenio Colombiano y hoy los estaré acompañando durante el desarrollo de este webinar. Antes de comenzar me gustaría informarles un poco cómo es el funcionamiento de la plataforma. En sus barras de inicio debe aparecer un icono en forma de flor azul. Esto siempre los va a direccionar a lo que se esté presentando en este webinar. Cuando hagan clic en la flor también aparece en la parte superior derecha de sus pantallas una flecha de color rojo que se contrae y se despliega. Allí encuentran un chat donde tendrán la opción de hacer algunas preguntas. Al final de la conferencia vamos a leer algunas de estas. Las demás trataremos de responderlas a través de sus correos electrónicos. No siendo más, les doy la bienvenida a la conferencia online, también conocida como webinar de Sagámonos de Recursos Humanos. Esta conferencia la hemos organizado en Virtual Pro para toda nuestra comunidad y contamos con el apoyo del Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia para su desarrollo. Esta noche nos acompañan los ingenieros Julián Alejandro Cruz, quien es el director de Virtual Pro, y como conferencista invitado tenemos al ingeniero Elker Mauricio Buitrago. Esperamos pues que finalmente esta presentación sea de su total agrado y logre generar en ustedes algunas ideas y expectativas que puedan asimismo aplicarse en sus actividades académicas y laborales. Julián, te doy la palabra para que saludes a los asistentes. Bueno, buenas noches a todos los asistentes al webinar de este mes. Un saludo, como lo mencionaba Natalia, muy especial al Consejo Profesional de Ingeniería Química, quien es nuestro aliado en el desarrollo de estos espacios académicos, y a todos los suscriptores de Virtual Pro. Hoy nos acompaña el ingeniero Elker Mauricio Buitrago desde Nueva York. Elker Buitrago es ingeniero industrial de la Universidad de Los Andes en Colombia. Tiene estudios de MBA del Instituto de Empresa, de la Escuela de Negocios del Instituto de Empresa en Madrid, España. Es máster en Desarrollo de Recursos Humanos y consultoría de Lancaster University, en Lancaster, Inglaterra. Ha trabajado como ejecutivo de recursos humanos en varios contextos culturales y en diversos países, entre ellos Colombia, España, Reino Unido, Estados Unidos y Tailandia. Fue director de recursos humanos de la empresa Budget Forecast en Madrid, España, donde dirigió los departamentos de recursos humanos y de la Universidad Corporativa para España, México y Brasil. Fue gerente regional de recursos humanos de UNICEF en Bangkok, Tailandia, donde apoyó las actividades de gestión y desarrollo de recursos humanos para 14 oficinas en los países del este de Asia y del Pacífico. Y actualmente es subgerente de recursos humanos de la Organización de Naciones Unidas, ONU, en Nueva York, donde contribuye como socio estratégico de esta área de recursos humanos en la aplicación de las políticas, prácticas y estrategias y procedimientos para 12 misiones de paz y centros de servicio compartidos en la región de África Oriental y Central. La conferencia de hoy, el ingeniero Obel que la tituló, Deshagámonos de recursos humanos. Estamos con mucha expectativa del contenido de esta conferencia y de por qué ese título. Así que, inicialmente, un saludo muy especial, Elker. Buenas noches, ¿cómo estás? Julián, buenas noches. Muchas gracias por tu introducción. Buenas noches a todos los participantes. Es un gusto tenerlos asistiendo a esta presentación. También, como Julián decía, pues, agradecer al Consejo Profesional de Ingeniería Química por esta oportunidad. Y, bueno, muy contento de poder hablar con ustedes sobre un tema que para algunos puede ser muy atractivo, para otros odiado. Y, por eso también el título, Deshagámonos de recursos humanos. Simplemente quiero llamar la atención sobre las falencias del Departamento de Recursos Humanos actuales, sobre las oportunidades que existen y también sobre lo que cada uno de nosotros podemos hacer en diferentes roles para poder impulsar el Departamento de Recursos Humanos. Entonces, iniciemos con este viaje. Todos nosotros sabemos que son las personas las que generamos valor. Las compañías están en clara de personas y, por tanto, generan valor también. Pero, al final, el punto central son las personas. Y, dentro de cada compañía hay un departamento que es el departamento responsable de asegurar que el personal que existe en la compañía o organización es el adecuado para triunfar. Desafortunadamente, como muchos de ustedes pueden haberlo visto o experimentado en sus propias empresas, pues, ese departamento ha sido históricamente descuidado y, en pocas ocasiones, desafortunadamente, ha generado valor al nivel adecuado. Es por tanto que, como decía anteriormente, titulamos esta presentación de esa gama de recursos humanos porque, realmente, si no somos capaces de tener un departamento que genere valor, que satisfaga las necesidades y las expectativas de gerencia, tenemos que plantearnos qué hacer con eso. Una empresa no tiene sentido, sin embargo, sin un departamento de recursos humanos que añada valor, un departamento que sea capaz de elevar las personas al nivel requerido y, al final, las personas, como lo decía, son las indicadas y las únicas responsables de generar ventas, beneficios y de traer al crecimiento a las compañías. Por tanto, la idea de esta presentación es, debido a que los participantes son ingenieros y, de pronto, algunos de ellos puede que no tengan un bagaje a nivel detallado de lo que recursos humanos significa, me gustaría que hiciéramos cuatro paradas, una de ellas a nivel de la percepción que existe de recursos humanos, la siguiente sobre las actividades en las cuales recursos humanos históricamente ha gastado su tiempo. Después podemos también llevar a cabo una inmersión entre lo que sería el valor agregado de lo que recursos humanos en potencia puede desarrollar y, por último, nos haremos la pregunta, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacer con recursos humanos? Ya que sabemos todo esto, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos impulsar? ¿O cómo podemos simplemente ver cómo lo cerramos y creamos algo diferente? Antes de iniciar, me gustaría hacerles una pregunta. Realmente es un sondeo ahí, yo sé que Natalia me va a ayudar y ustedes pueden responder esto a través de la herramienta del webinar. La pregunta que les hago es, Ava, sobre su percepción. ¿Cuál es su percepción sobre el Departamento de Recursos Humanos en su compañía? ¿Qué piensan de él? ¿Es excelente? ¿Están satisfechos? ¿Es buena? ¿No tiene mucho que criticar? Mira, realmente es mala, no me gusta mucho lo que hace Recursos Humanos, es pésima, esta gente no tiene ni idea de lo que está haciendo. O la última, no tengo ni idea de lo que esta gente hace, recursos que, por favor, que alguien me explique un poco esta gente lo que tiene que hacer. Natalia, ayúdame, por favor, a que los participantes lleven a cabo el sondeo. Y, por favor, dime en unos 30 segundos, 40 segundos, ¿cuáles son los resultados del sondeo? Claro que sí. Invito entonces a nuestros asistentes a que nos ayuden a contestar el sondeo. El 42% de nuestros asistentes opina que es buena su percepción, el 35% mala, el 8% pésima y el 14% recursos que. Ok, ok. Bueno, entonces lo que quiere decir es que, me decías que para buena tenemos un porcentaje menor del 30%, ¿cierto? Para buena tenemos un porcentaje del 43%. Del 43%, vale, muy bien. Entonces lo que quiere decir es que el 57% en general opina que no llega a ser buena, siendo mala, pésima o realmente no saben de qué está constituida a la hora de recursos humanos. Esto no me extraña y no debe extrañar a muchos de ustedes, debido a que actualmente, y por ya bastante tiempo, existe una crisis de percepción del Departamento de Recursos Humanos. Y la crisis de percepción viene desde varios flancos. Viene desde muchos artículos que se han escrito y varias personas conocedoras de negocios, los cuales no les gusta lo que el curso humano está haciendo. Y, por ejemplo, por nombrar algunos artículos, la mayoría han salido en el Harvard Business Review, que todos ustedes conocen, muchos de ellos dicen, es tiempo de acabar con recursos humanos, vamos a crear algo nuevo, o vamos a reinventar recursos humanos. ¿Por qué es atractivo odiar a recursos humanos? Lo cual es un título bastante cómico. ¿Por qué nos divertimos odiando algo que no está funcionando bien porque no generamos algo diferente? ¿Qué hay que hacer para arreglar recursos humanos? Ya cuando hablas de arreglo, significa que algo está dañado, que no está funcionando correctamente. Por tanto, hay que hacer cosas para mejorarlo. Es tiempo de vivir recursos humanos. Recursos humanos, desde hace mucho tiempo, se ha manejado el concepto que puede ser estratégico, puede ser operacional, transaccional, pero no muchas empresas han llevado a cabo este concepto. Recursos humanos pasa una crisis de credibilidad. No mucha gente cree que recursos humanos realmente está generando valor, está haciendo algo que realmente traiga mayores beneficios a las compañías, y es algo muy difícil de ver, porque como les comentaba antes, al final, lo que realmente genera valor son las personas. Y si hay un departamento en las empresas que es importante para ayudar a que las personas eleven su capacidad, su nivel, y todas las estrategias que tienen que ver con personas sean coherentes y consistentes, es el departamento de recursos humanos. Sin embargo, con esto, me imagino que no muchas personas que están grabando en la universidad les gustaría ir a recursos humanos. No parece el lugar adecuado para desarrollar una carrera profesional. Y es un problema que existe, porque si las empresas no generan valor, ¿qué problema tenemos a nivel de cómo las personas pueden entrar a desarrollar, a generar este valor que ellas necesiten? Recursos humanos está ahí, como lo decía, para maximizar el valor de la gente, y desafortunadamente no está cumpliendo el objetivo. Pero, sin embargo, lo que quiero decir ahora es que esta percepción, desafortunadamente, es una realidad, y los críticos tienen toda la razón para tener una crisis sobre lo que el departamento de recursos humanos está llevado a hacer. Si nos damos cuenta de lo que recursos humanos ha hecho, de acuerdo a un estudio que llevó a cabo un profesor de la Universidad de Harvard, Edward Lawyer, el cual ha estudiado las labores de recursos humanos durante los últimos 10 años, y ha entrevistado y ha llevado sondeos y encuestas a ejecutivos de empresas, personas de recursos humanos, personas de otros campos, clientes de los recursos humanos, sobre la percepción, las labores, la estrategia, las transacciones, y ha llegado a la conclusión que en los últimos 10 años, el departamento de recursos humanos no ha aumentado su participación en la estrategia de negocio. Lo cual quiere decir que desde el 1900, desde el 2005, desde el 2005, el departamento de recursos humanos no ha sido capaz de aumentar su lugar en la mesa de gerencia. No ha sido capaz de aumentar su participación en lo que realmente el negocio hace. No ha sido capaz de llevar a cabo una labor de empoderamiento del gerente, de ver un problema a nivel de por qué no estamos vendiendo y colocar alrededor una cantidad de estrategias e iniciativas para llevarlo a cabo. Perdónenme las personas que trabajan en recursos humanos si ya han hecho esto, estoy generalizando de una manera muy burda todo lo que estoy diciendo, pero lo hago a nivel de una crítica positiva y constructiva para que todos sepamos qué se puede mejorar, qué podemos hacer y cómo lo podemos hacer. Recursos humanos, si continuamos, emplea en promedio menos del 10% de su tiempo en labores estratégicas. Muchos de ustedes conocerán el concepto del business partner, del socio de negocio, y este concepto se ha desarrollado hace mucho tiempo. La idea es que tienes una persona en recursos humanos que entiende el negocio, sabe qué está pasando, sabe por qué las ventas no aumentan, sabe por qué los beneficios están pasando por mal momento y genera alternativas que permiten entrar a las personas adecuadas en el momento adecuado en el lugar que se le corresponde y aprovecharlas al mayor, al máximo. Desafortunadamente, solamente el 10% del tiempo está dedicado a ello, porque el 90%, como lo veremos más adelante, se dedica a labores más operativas e interseccionales. Sin embargo, y tenemos todavía optimismo y tenemos todavía esperanza de que esto se puede cambiar y podemos generar el valor que deberíamos si las compañías nos ayudasen a hacerlo, y nosotros mismos como propios de recursos humanos podemos hacerlo, y es que donde recursos humanos funcionan bien y participan activamente, el éxito de negocio incrementa. Y eso está aprobado mediante diferentes estudios, no solamente por ese señor Edward Lawyer, pero por muchos otros autores y, en general, el sentido común te dice que si tienes gente motivada, que le gusta trabajar, que se levanta con ganas de hacerlo, que está bien pagada, que todas las básicas a nivel de solicitud de salario recibe su seguro, todo está cubierto, la persona se siente más tranquila y lo hace mejor. Y esto depende en parte o en bastante proporción de los recursos humanos. Sin embargo, la crisis de percepción sigue ahí y es muy importante. Ahora, permítame hacerle la segunda pregunta y la última del día de hoy. La demás la recibiré yo. ¿Cuáles son las principales actividades del Departamento de Recursos Humanos de su empresa? Natalia, ayúdame con eso también a través del chat. Lo que me gustaría es que me dijesen dónde sus Departamentos de Recursos Humanos emplean su tiempo. Tómense de nuevo unos 30 o 40 segundos y los invito a que me digan dónde creen que Recursos Humanos emplea su tiempo. Hasta el momento nos han contestado. Las principales actividades son contrataciones, pago, nómina, BL, capacitación y entrenamiento, labores administrativas, planillas, nómina de contratación, despidos, trabajar con todo lo relacionado a nómina y bienestar, lo emplean en nómina y en actividades de la ARL, en selección personal y en documentación para los sistemas de gestión. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por darnos sus comentarios sobre lo que creen que el Departamento de Recursos Humanos está haciendo. Como les venía diciendo, la crisis de percepción tiene mucho que ver con lo que Recursos Humanos está haciendo actualmente en la empresa. Y lo que muchos de ustedes me han contestado tiene mucho que ver con un análisis que se ha llevado a cabo por una empresa privada que se llama Galup sobre dónde Recursos Humanos emplea su tiempo. Muchos de ustedes han contestado que emplea su tiempo en nómina, en planillas, en ver quién vino al trabajo, quién no, labores administrativas. Y muy pocos de ustedes hablaron de gestión y de formación y desarrollo. Les felicito, si están haciéndolo, es una labor fabulosa que Recursos Humanos debe hacer y está llamado a llevar a liderazgo en ello. Pero el 80 o 90% de las respuestas que Natalia leyó tiene que ver con labores administrativas. Y por eso viene la crisis de percepción que tenemos en Recursos Humanos. La crisis de percepción viene porque si nosotros en Recursos Humanos simplemente hacemos labores administrativas, las cuales desafortunadamente no generan mucho valor y realmente son un costo para la organización, pues la organización no va a tratar como tal, no va a tratar como un departamento administrativo. Y debido a eso no estamos generando el valor que necesitamos. Es como una pescadilla que se muerde a la cola. Nosotros intentamos hacer algo mejor, pero la compañía nos percibe de una manera que es un costo. Por lo tanto nosotros tenemos que seguir trabajando en labores administrativas y salir de este círculo vicioso es bastante complicado. De acuerdo al estudio que viene en la pantalla, hay tres labores en las cuales departamentos de Recursos Humanos y gerentes han llegado a un acuerdo en lo que actualmente Recursos Humanos emplea la mayor parte de su tiempo. Lo primero es el manejo de personal. Por manejo de personal me refiero a toda la labor que tiene que ver con las preguntas que vienen de los trabajadores, cuáles son los problemas que tenemos, que no se le ha pagado, que no tiene vacaciones, que el sistema no está funcionando, la seguridad social, que tenga un seguro de desempleo, todo aquello. Todo aquello es donde estamos gastando, de acuerdo a esta encuesta, siete de diez personas dijeron que aquí es donde más se gasta el tiempo de la gente de Recursos Humanos. Manejo de personal, respondiendo preguntas, lidiando con problemas que son el día a día operativo. La segunda parte son las reglas y los procedimientos. Como todos ustedes saben, pues en Recursos Humanos tenemos manuales internos, regulaciones, control de asistencia, política de diferentes clases e índoles, reclutamiento, ascenso, despidos. Pues bueno, Recursos Humanos gasta mucho tiempo haciendo que estas políticas se respeten. No tengo nada en contra de ello. Es fantástico que tengamos reglas, procedimientos para cosas que se salgan de la norma. Así como los países tienen constituciones, y está muy bien. Sin embargo, son cosas que más son de auditoría que de generar valor a nivel de los problemas reales de negocio. Y como tercero, reclutamiento. Muchos de ustedes también contestaron que las labores de atraer personal, de selección, son cosas que su Departamento de Recursos Humanos están haciendo. El problema es que este reclutamiento a los que ellos se refieren es más revisar el currículo VITE, llevar a cabo entrevistas, chequeo de referencias, llevar a cabo las minutos de las entrevistas, pero no son labores de cómo atraigo el mejor personal, cuál es mi estrategia de selección, cómo voy a hacer que estas personas se mantengan en la compañía, cuál es el proceso de inducción que va a hacer que las personas realmente tengan un desempeño apropiado por los primeros meses de trabajo. No estamos llevando a cabo esas labores normalmente en los Departamentos de Recursos Humanos. Estamos llevando más labores administrativas, las cuales hacen un poco complicado, como decía antes, el cambiar la percepción que tenemos, y por tanto, eso mismo no nos permite aumentar y crear el valor que se espera por medio de recursos humanos. Además, si se dan cuenta, muchas de estas cosas, sobre todo la número 2, pueden ser cosas que se pueden fácilmente tercerizar, o que hay tecnología punta, la cual ya simplemente puede hacer esto de una manera bastante rápida y sencilla. Continuamos. Recursos Humanos, por tanto, pasa por una crisis de percepción, la crisis de percepción es real. Bueno, desafortunadamente, la mayor, debido a estudios, nos hemos dado cuenta que los recursos humanos están haciendo cosas operacionales, transaccionales, que no le permiten desarrollar todo el potencial que puede tener. Si nos damos cuenta, hablando un poco más sobre cómo hacemos, o cuáles son las labores que esperaríamos que el curso humano hiciera en esta economía del conocimiento, y nos damos cuenta en cuáles son los factores de la ventaja competitiva de cualquier empresa que genere ingresos, ventas, en mi caso, no aplica mucho trabajando para Naciones Unidas, pero para las corporaciones, nos damos cuenta que, bueno, pues ellos tienen que tener un producto o un servicio único que haga que la gente compre sus servicios o productos, y algo que el consumidor valore. Sin embargo, todo esto puede ser copiado, como todos ustedes saben. Sin embargo, las labores importantes de la compañía internamente para sostener estos factores de ventaja competitiva son cinco, de acuerdo a Dave Ulrich, que es uno de los gurús más importantes en el campo de recursos humanos. Uno es el financiero. Por supuesto, hay que tener dinero, hay que tener capital, resultados operativos que permitan que la compañía sea líquida, sea viable y pueda continuar en su crecimiento. Estratégicos, una posición competitiva. Cómo nos posicionamos, qué estamos vendiendo, qué estamos haciendo, es volumen, es margen. Tecnológicos y operativos, ahora mismo con el boom de tecnología, cada año se hablan nuevas cosas. Si no te actualizas, te quedas viejo en seis meses. Bueno, pues lo mismo, procesos, infraestructura, las compañías tienen que seguir haciéndolo. Pero al final, y por eso tengo en la gráfica a las personas en la mitad, todo depende de cómo la gente está organizada, cómo ese talento está bien utilizado y cómo hay un sistema de gerencia, un liderazgo que permite que esta gente sea utilizada de una manera correcta y una manera en la cual estamos elevando el potencial y estamos generando un valor agregado por mayores personas. Y como lo decía anteriormente, de nuevo, vuelvo y va a parecer un poco un vallenato, pero la idea que tengo aquí, repetir los conceptos que son importantes, es las personas son las que generan valor, no son las compañías. Y por tanto, para que las personas generen valor, tenemos que intentar que el Departamento de Recursos Humanos tome el rol que les permita hacer que a ti, gerente de ventas, gerente de tecnología, puedas hablar con ellos y ellos te generen una estrategia para que tú puedas retener a tu gente mejor, para que la puedas reclutar mejor, para que tu selección realmente traiga a la gente que está necesitando y para que tenga a las personas en el lugar adecuado, en el momento adecuado, lo cual es muy importante. Por tanto, lo que realmente estamos esperando de Recursos Humanos, o lo que todos nosotros deberemos esperar de Recursos Humanos, es valor agregado en diferentes áreas. Aquí simplemente he puesto las que a mí me parecen que son más importantes. Hay muchísimas otras que por seguro ustedes conocerán o habrán visto en las empresas y han tenido la suerte de contar con un Departamento de Recursos Humanos que es proactivo. Voy a ir en ellas en el orden de la medicina del reloj y me pararé, me detendré en algunas para ver realmente por qué es importante y cuáles son los resultados que estas diferentes actividades arrojan. Una de ellas es el desempeño. Muchos de ustedes conocen las evaluaciones de desempeño que llevamos a cabo cada tres meses, cada seis meses, cada año, eso depende de cada compañía, pero al final, el hecho de que la gente esté haciendo las cosas que le corresponden y estén alineadas con la estrategia de negocio y con el plan de trabajo de la organización es una cosa fundamental, es súper importante para todo el mundo para que los resultados bajen en cascada desde la gerencia hasta todos los trabajadores que deben conocer cuál es la estrategia, la misión, la visión de la compañía. El desempeño se puede de muchas maneras llevar a cabo, medir y mejorar. No estoy abocando en ningún momento por la evaluación tradicional de desempeño, la cual hace que el jefe es lo único que esté evaluando a la persona. Hay muchísimas otras labores como 360 grados que hace que no solamente tu jefe, sino los compañeros, los clientes, la gente con la que interactúa, te evalúen y te permitan mejorar. Muchas labores que el Partido Procurso Humanos puede hacer en el área de desempeño. Satisfacción. Satisfacción es otra muy importante. Si tenemos empleados satisfechos, tenemos empleados contentos, eso quiere decir que ellos se sentirán más cómodos en la compañía y por tanto van a poder generar mucho más valor. Y en esto quiero detener más adelante para mostrarles cuál es el valor agregado de tener una persona satisfecha en la compañía y cuánto nos costaría no tenerla. Pero eso lo dejamos para la siguiente diapositiva. Atracción. Atracción es ser capaces de traer la gente que realmente necesitamos, que tienen las competencias y que tienen el potencial adecuado. Muchas veces no somos capaces de encontrar la gente que tiene los conocimientos adecuados debido a que nuestro negocio puede ser muy especializado, lo que hacemos es bastante único o simplemente la gente tiene que hacerse parte de la cultura de la empresa. Pero sin embargo la atracción de la gente que tenga el potencial y su perfil se adecue a lo que hacemos en la empresa es muy importante. El recurso humano ahí juega de nuevo un papel bastante importante. Motivación. La motivación es otro factor que va muy ligado con la satisfacción y también me detendré en él. El cual tiene que ver con el empoderamiento, tiene que ver con el coaching, tiene que ver con el mentoring, tiene que ver con una persona que se levanta cada día con ganas de ir a su empresa a trabajar y a llevarle mejores resultados. Todos somos seres humanos, tenemos problemas, tenemos cosas en casa, pero al llegar a la compañía es importante tener una cultura que te permite tener una inmersión total en el negocio y poder desarrollar todas las capacidades que se pueden tener. Y esto va muy ligado al desarrollo, por supuesto, que es la siguiente. El desarrollo que tiene que ver con formación, que tiene que ver con el aumento de la capacidad de la gente, no solamente a nivel de conocimiento, sino también a nivel de competencias, sino también a nivel del entorno en el cual la gente se está desarrollando, la cultura, que al final es el punto más importante al cual queremos llegar. Y otras labores diferentes en las cuales recursos humanos, como el palento que tenemos dentro, la sucesión, los planes de sucesión que deben existir, son muy importantes para que el desarrollo de la gente se lleve a cabo en los recursos humanos. Retención. También me quiero detener en el más adelante. La retención es, en este momento, súper importante. ¿Por qué lo digo? Ahora mismo no estoy muy de lleno en la economía latinoamericana a nivel de lo que está pasando, pero si estamos mirando Estados Unidos, nos damos cuenta que el 80% de las personas del baby boom, que fueron aquellas nacidas en los años 45 a 55, más o menos por allí, se van a retirar muy pronto. Por tanto, las compañías aquí lo que están haciendo es generar planes para estar capacitadas y preparadas para cuando esta gente tiene que irse a la jubilación, tienen planes en donde ya han escogido gente que son capaces de ir escalando poco a poco para poderle reemplazar en el momento que ellos se vayan. Y eso es fundamental. ¿Y eso quién lo hace? ¿Quién lo orquesta? En la compañía, en los departamentos de recursos humanos. Estructura. Cuando me refiero a estructura, no me estoy refiriendo únicamente a la organización como tal y el diseño de las cajas para cada una de las funciones que tenemos en la empresa. No, me estoy refiriendo mucho más. Me estoy refiriendo a cómo hacemos que la interrelación entre diferentes departamentos funcione. ¿Cómo hacemos para que lo que tenemos montado, si queremos expandirnos, funcione de buena manera? ¿Cómo hacemos si hay una contracción de mercado para no sufrir con la estructura que tenemos, para sufrir lo menos posible? Esto es lo que nos refiero a la estructura. Y al final, todos esos resultados estratégicos que están interconectados, uno puede llevar a cada uno sin tener en cuenta a otros, nos llevan a la cumbre, que es la cultura. La cultura, como lo ha definido un autor muy importante que se llama Khan, el cual ha trabajado mucho en los aspectos de cultura organizacional, dice, es como vivimos en la empresa. Es la manera en la cual respiras. Es como se hace el trabajo en la empresa. Esa es la cultura. La cultura es una cantidad de paradigmas internos, de sistemas gerenciales, de reglas, de procedimientos que todos unidos y muchas veces sin saber muy bien cómo los desintegramos y los ponemos en línea y sabemos qué está pasando, generan un ambiente en el cual la gente se siente cómoda o no se siente cómoda, quiera trabajar o no, inhibe resultados o por el contrario hace que los resultados se aumenten. Esa es la cultura. Y la cultura se va creando con muchos ingredientes. Yo solamente les he dado algunos de ellos en los cuales Recursos Humanos puede ponerse grano de arena. Por supuesto no estoy diciendo que Recursos Humanos es la única área importante de la organización. No me entiendan mal. Me estoy enfocando únicamente en Recursos Humanos porque estamos hablando de qué hacer con Recursos Humanos. Sabemos que hay una crisis de percepción. Sabemos que no está haciendo lo que debería estar haciendo debido a que las tareas administrativas y operativas y transaccionales le están consumiendo mucho tiempo. Por tanto, tenemos que ayudarles. Parece que no hemos sido capaces nosotros mismos, yo mismo, como profesional de Recursos Humanos, de salir de ello. Por tanto, este es un llamado también a las compañías, gente que está trabajando en compañías que tienen una posición de liderazgo para ver estos temas de una manera diferente y saber cómo ayudar a que nuestros compañeros en el Departamento de Recursos Humanos puedan llevar a cabo todo esto, que al final los únicos beneficiados seremos cada uno de nosotros debido a que la gente va a estar más contenta, se va a quedar más tiempo y va a generar mejores resultados. Pero ahora, déjenme detenerme en estos tres temas que les había prometido que son satisfacción, motivación y retención. Vamos a mirar el primero. Con respecto a la satisfacción. ¿Cuál es el valor agregado de la satisfacción en una compañía? No lo digo yo, lo dicen varios estudios. Empleados poco satisfechos, y esto no es una mentira para ninguno de nosotros, cuestan alrededor de 300 billones de dólares cada año para la economía americana, según la del grupo Gallup. 300 billones, simplemente porque la gente no está satisfecha. Y esto obviamente está llevado a cabo por estudios financieros que tienen en cuenta las ventas, los beneficios y otros aspectos financieros muy importantes para la compañía. El 90% de empleados les gustaría cambiar de trabajo. Ojo, de nuevo, el 90% de empleados, gerentes, dueños de empresa, 90%. 90% se quieren ir. Por eso es que el Departamento del Curso Humano juega un papel importante. Al estar cerca al gerente, al estar cerca al dueño de la compañía, asesorándolo en cuáles son las horas de retención, cuáles son las horas de satisfacción, de desempeño, de desarrollo, para que este porcentaje disminuya. Y ahora, con lo que conocemos como generación milenio, pues aún mucho peor. Si han leído alguna de la literatura de esta generación milenio, lo que sabemos es que estas personas cada tres o cuatro años están cambiando de trabajo. ¿Por qué? Porque es su cultura, es lo que están acostumbrados a hacer. Ellos van al lugar más atractivo. Pero esto no es solamente lo único importante. Trabajadores poco satisfechos tienen una probabilidad 11 veces mayor de abandonar su trabajo en los próximos 12 meses. O sea que no solamente el 90% de empleados que les gustaría cambiar, una cosa es que les gustaría, otra cosa es que cambien, pero que si no están satisfechos, tienen la probabilidad de 11 veces mayor de irse en el siguiente año. Así que si ustedes saben a alguien que no es satisfecho, ya le pueden poner un reloj a que empiece a correr, porque esa persona es muy probable que se les vaya en el 2016. Las compañías, por el contrario, con trabajadores satisfechos obtienen resultados 20% mejores que sus competidores. 20% mejores. Y no solamente eso, compañías también con trabajadores satisfechos obtienen beneficios 33% mejores. A nivel financiero, paga bien que recursos humanos haga su trabajo. A nivel financiero es bastante viable y es uno de los puntos por los cuales, o en los cuales debemos basarnos para que la gente que está en recursos humanos y aquellos que no, pero que les gustaría abogar por ellos, ayuden a que esta labor funcione. Porque de nuevo, los que generan valor son las personas. Y las personas son las que forman las compañías. Continuamos. La motivación. Hablábamos de que hay muchas estrategias de motivación. Vamos a ver los resultados de aquello. Sentido común. Si la gente está motivada, trabaja mejor, se quiere quedar más. Pero sin embargo, de acuerdo al estudio de Dale Carnegie, las organizaciones con trabajadores motivados tienen un desempeño 200% mejor. 200% mejor. Y esto se ve a nivel de venta de acciones, a nivel de crecimiento en la bolsa de valores y a nivel de crecimiento en ventas. Es una mezcla de diferentes indicadores. 200% mejor. Las compañías con empleados motivados generan beneficios tres veces más rápido, alineada con lo anterior. Tres veces más rápido. O sea que si tu compañía está alineada, tienes tu gente contenta, está motivada, tu compañía puede crecer. No digo que va a crecer. Puede crecer. Depende también del mercado y las labores de ventas, por supuesto. Pero puede crecer tres veces más rápido. Durante el 2014, el año pasado, según Towers Watson, la compañía con baja motivación disminuyeron su beneficio operativo menor en el 37%. Mientras que aquellos con trabajadores motivados se incrementaron en un 20%. De nuevo, resultados financieros. Si tienes personas contentas, ellos te ayudan a aumentar tu beneficio operativo. Si no, bueno, va a disminuir. Sentido común de nuevo. Hablemos por último de la retención. Y de nuevo, lo siento, estoy hablando mucho del mercado americano, pero es desde que me he movido en los últimos tres años. Y donde hay muchos estudios alrededor de aquel también. En Estados Unidos, 11 billones de dólares se gastan debido a la rotación de empleados, según el Harvard Business Review. Valor agregado de recursos humanos, retención. Si no somos capaces de retener a nuestros recursos, para Estados Unidos eso cuesta 11 billones de dólares. ¿Por qué? ¿Por qué cuesta 11 billones de dólares? Porque el costo de reemplazar a un trabajador se estima entre el 90 y el 200% del salario, de acuerdo a la asociación más grande de recursos humanos que existe en América. Del 90 al 200% del salario. Y esto depende de lo que estemos hablando. Podemos hablar del nivel de entrada, podemos hablar de manos intermedios o de cargos gerenciales y especializados. Si hablamos del nivel de entrada, es de un 30 o un 50%. Si hablamos de manos intermedios, es un 150% del salario. Y si hablamos de cargos gerenciales especializados, es el 400%. Así que, cuidado, cuiden bastante a sus gerentes si están llevando a cabo buenas labores. Y lo mismo a su gerente especializada en algún tema particular, porque no es fácil conseguirlos de nuevo y cuestan 400 veces el salario anual. Eso es bastante costo para una compañía. Pequeña, mediana y grande. Labores estratégicas de recursos humanos. De nuevo, permítanme repetir lo que ya he dicho. Resultados estratégicos para recursos humanos. La cultura, fundamental. Cornerstone, como decimos en inglés. Piedra angular, es lo más importante. Pero esta, para poder ser desarrollada de la manera adecuada, tiene muchos aspectos que van alrededor y que están interligados, como el desempeño, la satisfacción, la atracción, la motivación, el desarrollo, la retención y la estructura. Ya estamos en la cuesta final. Bueno, ya sabemos que hay una percepción que no es buena. Ya sabemos que los departamentos de recursos humanos están haciendo bastantes labores administrativas. También sabemos que hay un potencial enorme para poder hacer labores más estratégicas. Y la hemos visto y sabemos los resultados que se pueden conseguir. Ahora, ¿qué hacemos? Tú, como director de recursos humanos, como trabajador en el departamento de recursos humanos, como gerente, como dueño de empresa, ¿qué hacemos entonces con recursos humanos? Bueno, pues depende. Depende. Depende de qué organización estés. ¿De qué depende? Bueno, pues depende de, primero, si tu organización es burocrática, ¿no? Si es muy vertical. Si todo tiene que ver con lo que dice la gente en lo alto de la pirámide. Si tiene muchos procedimientos, mucha burocracia, mucha jerarquía. Es una organización, por ejemplo, en la que trabajo actualmente, la Naciones Unidas. Es una organización bastante burocrática en donde moverse cuesta mucho a nivel de creatividad, de innovación. Por tanto, bueno, hay que saberse mover en ello. Uno. La siguiente. Bajo costo. Si eres una organización de bajo costo, pues es una organización que lo que necesita hacer es ahorrar. Por tanto, poco desarrollo, poco mantenimiento de personal, mucha rotación. Lo que tienes es que tener una plantilla y un sistema de reemplazo de gente bastante rápido, a una velocidad bastante veloz. Depende. El departamento que necesita ser una empresa burocrática y la de bajo costo es completamente diferente. Dinámica. Hay empresas muy rápidas. Hay empresas que crecen muy rápidas. Empresas que son capaces de tener una organización bastante plana. Empresas que se adaptan a diferentes mercados. Bueno, pues si eres una empresa de esas, también tenemos que tener en cuenta otros niveles diferentes en las cuales seguro tendrás que tener unas labores en las cuales el desarrollo de la gente y su retención es bastante importante. Y luego si eres local o global. No es lo mismo que trabajes simplemente en un país y tengas personas únicamente de ese país trabajando para ti, debido a que la cultura de esa empresa será completamente diferente si eres una empresa global, la cual tiene diferentes nacionalidades trabajando para la misma empresa, con diferentes filiales en las cuales hay diferentes idiomas. Depende. Por tanto, antes de empezar a evaluar qué hacer con el departamento de recursos humanos, ubícate en dónde estás, ubícate en qué es lo importante y qué se puede hacer para mejorarlo. Ahora, el diseño de la comunidad de recursos humanos. Se puede diseñar de muchas maneras. De muchísimas maneras se puede diseñar el departamento de recursos humanos. Todo dependiendo del tipo de organización. Sin embargo, el diseño de la comunidad de recursos humanos tiene que estar apoyada por todo el mundo de la organización, en especial por los dueños, los CEOs y también por los gerentes. Y, por supuesto, de contar con un equipo de recursos humanos que tiene conocimiento, que tiene la capacidad y que tiene el poder de tomar decisiones y que está en la mesa. Eso es lo más importante. Y ese será mi punto de final en esta presentación. Pero volviendo al diseño de la función de recursos humanos, se pueden tercerizar operaciones básicas. Estábamos hablando al principio, si lo recuerdan, que habían tres actividades en la escuela de recursos humanos no gastaba su tiempo. Las actividades eran actividades en las cuales básicamente eran preguntas de los trabajadores, era llevar a cabo, era solucionar una serie de problemas, también era mirar operaciones básicas como la gestión de nómina. Bueno, pues mucho de esto se puede, uno, tercerizar, o dos, con la tecnología que existe actualmente, se puede automatizar. Por tanto, señores, si estamos haciendo esto en recursos humanos, cuidado, que se puede ir a otra compañía que cuesta mucho menos, en India tal vez, o en Filipinas, o en México, o también se puede ver reemplazada por una tecnología que sea capaz de hacer lo que las personas actualmente están haciendo. Crear centros de excelencia no es una idea nueva, una idea bastante antiguo en la cual todas las transacciones se llevan a un centro de servicios compartidos y allí se atienden diferentes servicios. Por supuesto, esto es más para compañías grandes, como lo decía antes, para globales, dinámicas, o de bajo costo. Nosotros en Naciones Unidas, por ejemplo, es una empresa burocrática, también lo tenemos, en donde allí hay un grupo concentrado de personas que se engargan única y exclusivamente de hacer transacciones. Y han dejado la labor estratégica a otros organismos de recursos humanos cerca a la función de negocio. Ventas, presupuestos, gerentes de servicios, etc. Crear socios de negocio y acuerdos de servicio. Socios de negocio, lo que llamábamos business partners. La idea es que el recurso humano esté cerca al negocio, respire el negocio, sepa lo que está pasando. Cuando estamos haciendo nómina, plantilla, desempleo, despidiendo gente, haciendo minutas para las entrevistas, estamos demasiado lejos de lo que hace el negocio. Tenemos que respirar con el que vende, saber a qué huele, cómo funciona, porque es la única manera de que todas estas diferentes actividades que les he mostrado en el reloj puedan funcionar y sean útiles y puedan generar valor para ese determinado gerente. Acuerdos de negocio. Acuerdos de negocio es muy importante a nivel de, yo recursos humanos soy capaz de darte estos resultados, tú qué esperas de mí, en qué medida te puedo ayudar, cómo lo vamos a hacer, qué espero de ti, manager, para que me ayudes a mí recursos humanos para llevar a cabo esto. Porque al final, recordemos, estamos diciendo, la gente genera valor, recursos humanos está allí para maximizar el valor, pero al final los que manejan la gente no es el departamento de recursos humanos, son los gerentes. Y por tanto los gerentes son los cuales tienen la máxima responsabilidad de manejar su gente y de maximizar su valor basado en aquellas políticas, estrategias, resultados, recursos, metodologías, cualquiera que le puedan llamar, que recursos humanos puede poner al servicio de ellos. Incrementar la rotación de personas entre recursos humanos y áreas de negocio. Fundamental, pocas veces pasa, pocas veces pasa. Recuerdo cuando trabajaba en el sector privado, todo el mundo sabía y opinaba de recursos humanos. ¿Por qué? Porque recursos humanos. Qué maldad. Fácil. No es finanzas, que hablamos de números, que a mucha gente le asusta. No es estar especializada en negocio, una compañía de ingeniería, por ejemplo, en donde estamos hablando de procesos químicos, pero los industriales, que es bastante complejo. Hay diferentes sistemas de stock. No, no estamos hablando de nada. Estamos hablando de personas. Entonces cada persona en la compañía de diferentes gerentes puede tener diferentes opiniones. Pero señores, recursos humanos es un área de conocimiento, como cualquier otra, que tiene muchísimas teorías y tiene muchísimos conceptos. Y para ello es necesario tener gente experta en ello. Pero qué mejor que tener rotación y hacer que a esta gente que no es capaz de entender o que se entiende muchísimo y quiere aportar, venga a recursos humanos y ayude a recursos humanos a respirar negocio y ellos se enteren cómo recursos humanos pueden funcionar para hacer que esta función se eleve e incremente y maximice y eleve la capacidad de las personas. Incrementar el portafolio de recursos humanos. Esto cuando las labores básicas sean totalmente cubiertas. Por labores básicas me refiero. Cuando todo el mundo se le pague. Se le pague bien y se le pague a tiempo. Cuando todo el mundo reciba los beneficios y los bonos que debe recibir dependiendo con la política de retribución de la compañía. Cuando la gente tenga sus necesidades básicas cubiertas, como en la cadena de Maslow, allí podemos empezar a incrementar el portafolio de recursos humanos. Comunicaciones, uno de ellos. Sostenibilidad. Responsabilidad social. Diferentes labores que pueden dar recursos humanos. Y el recurso humano realmente empieza a cumplir su labor y empieza a atar caos en la organización. Por último, y lo primero que dije antes de empezar esta diapositiva. Para elevar recursos humanos a nivel de socioestratégico, debemos exigirle como tal. Pero también debemos ofrecer nuestro apoyo y nuestro soporte para que esas personas en los recursos humanos tengan la capacidad, los conocimientos, el poder de decisión para poder elevar las personas que tenemos internamente en la compañía. Básicamente esto es todo lo que tengo para hoy. Dejo abierto el tema de las preguntas. Pero antes de darle la palabra a Natalia y Julián, simplemente quiero dejar una reflexión. Esta es una invitación, esta presentación, quiero tomar la oportunidad de tener a todos ustedes en diferentes países, en diferentes industrias, en diferentes áreas, o incluso en el área de recursos humanos, para invitarnos a reflexionar sobre el rol que recursos humanos deben cumplir en cada una de sus organizaciones y cuál es su rol también con respecto a que yo, ahora que ya saben qué es lo que recursos humanos puede generar y en qué está gastando su tiempo. Es el momento para cambiar, para mejorar, para apoyar y entender la función de recursos humanos. Para elevarla al nivel adecuado, para que genere valor agregado, en rotación, en atracción, en retención, en desarrollo. Hemos visto los beneficios que trae que el curso humano haga bien sus labores. Hemos discutido sobre la percepción, sobre las actividades, sobre la evolución de recursos humanos. Ahora es su momento de discutirlo internamente, de llevarse esto como tareas de empresas, hablarlo a nivel gerencial, a nivel de compañeros, con el dueño, y ver cómo realmente todo esto que parece una utopía puede poco a poco llevarse a cabo para que en un futuro hablemos de algo diferente, no hablemos de una crisis de recursos humanos. Por el contrario, hablemos de un florecimiento en las empresas debido a que las personas están cada vez más motivadas, satisfechas y contentas de su lugar de trabajo. Muchas gracias. Gracias, Elker. Mientras damos paso a la sesión de preguntas, voy a invitar a nuestros asistentes a que nos ayuden calificando este webinar. Para la sesión de preguntas, daremos sonido a algunos de nuestros asistentes que indiquen con el ícono de la mano levantada o algunos que quieran hacernos sus preguntas a través del chat. Ok, ahora voy a leer algunas de las preguntas que nos han formulado a través del chat. Está una de Laura González, Elker nos pregunta, si una empresa quiere montar el departamento de recursos humanos, ¿cuál sería la mejor estrategia? ¿Por dónde es recomendable empezar? Es una pregunta bastante complicada. ¿Qué te puedo decir? Tuve la suerte de iniciar un departamento de recursos humanos en uno de mis cargos en el pasado. Yo te recomendaría que si vas a montar un departamento de recursos humanos, tengas en cuenta que lo básico tiene que hacerse correctamente. Por lo básico me refiero que las personas reciban sus beneficios, su salario, lo que la empresa les ha permitido en la cantidad adecuada en el momento indicado. Eso es fundamental. Nómina es uno de los puntos adecuados y más importante de recursos humanos para poder empezar a construir desde ahí y poder empezar a elevar el valor estratégico que podemos generar. Eso es uno. Cuando hagas las cosas correctas, la gente va a empezar a confiar en ti. Y empiezas entonces a tener una posición diferente con respecto a lo que puedes generar. Una labor muy importante de recursos humanos, como lo decía, es estar muy cerca al negocio. Por esto me refiero. Entiende muy bien lo que el negocio busca. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la visión? ¿Cómo es el plan para conseguirlo? ¿Cómo tú, como recursos humanos, puedes contribuir? Eso es fundamental. Lo básico y el estar cerca al negocio, con esos dos, yo creo que tienes asegurado un 50%. Nomás lo dejo en ti. Continuamos con una pregunta de Jenny Montes. Ella nos dice, cuando trabajé en un banco, el mejor lugar para trabajar, los jefes nos decían, ¿produzcan o se van? En la calle hay miles de personas que están desempleadas. Por el contrario, el área de recursos humanos se esforzaba en planes de compensación y crear un ambiente laboral favorable. ¿Cómo alinear los objetivos de recursos humanos con los de la organización y que realmente se cumplan? Estamos hablando de la cultura de empresa. Te entiendo. Esto que estás diciendo pasa en muchas organizaciones. Para recursos humanos puede estar lleno de gente brillante, con muchos estudios, teorías, prácticas, prácticas, dinámicas que impulsan a los gerentes a desarrollar la gente, a mantenerlos, a motivarlos. Es un desempeño interesante, pero desafortunadamente muchas veces la implementación de aquello no se hace correctamente, como es lo que te estaba pasando. Los gerentes te decían, pues si no eres tú, hay 30 haciendo fila. Desafortunadamente están equivocados. Como lo decíamos y lo veíamos aquí, el costo de que una persona se vaya es enorme, dependiendo del nivel y los conocimientos de esa persona. Es enorme. Por tanto, todo lo que el curso humano tiene que estar haciendo tiene que estar ligado al negocio. Cuando digo esto es, el curso humano tiene que sentarse en la mesa. Cuando me refiero a sentarse en la mesa es estar hablando de tú a tú con los gerentes, contándole lo que están haciendo, contándole por qué lo están haciendo, cuál es el objetivo y cuáles son las implicaciones si no se hace. Eso no quiere decir que los gerentes lo vayan a hacer, es un proceso. Lleva tiempo. Habrá algunos que nunca lo hagan. Pero a medida que cada uno de ellos va saltando al barco y va haciendo movimiento, esta presión social funciona de una manera muy adecuada para que la cultura vaya cambiando y las políticas de recursos humanos se puedan llevar a cabo de una manera importante. La estrategia de recursos humanos es fundamental, el plan es importante, pero al final la implementación es lo más relevante de aquello, es lo que realmente genera valor. Y esta implementación no depende únicamente de recursos humanos, depende de los gerentes. Y el estar sentado en la mesa con ellos, explicándoles las implicaciones y los beneficios, es fundamental. Continuamos con una pregunta de Gabriela Acevedo. Nos cuestiona sobre qué término se debería utilizar, entre recursos humanos, talento humano o capital humano. Gabriela, el que tú quieras, el que tú quieras. La verdad, hay tantas terminologías, departamento de personas, gestión de personal, talento humano, recursos humanos, personal en el pasado. Lo importante no es el nombre, es la estrategia y los resultados que seas capaz de conseguir. Perfecto. Yesenia Pérez nos pregunta, para usted, ¿cuáles serían los indicadores de desempeño para medir el Departamento de Recursos Humanos? Los indicadores de desempeño. Es una excelente pregunta y bastante complicada. Bueno, vamos a ver, yo creo que uno de los principales, y vuelvo a la primera pregunta que teníamos, es las operaciones básicas. Tenemos que garantizar que las transacciones se hacen correctamente. Y para ello tienes muchos indicadores. Que la nómina se paga a tiempo, que se pague la cantidad adecuada, que la gente venga a trabajar, que tengamos los archivos adecuados, que tengamos los sistemas personales en marcha, que tengamos los sistemas en la organización que permitan hacer el seguimiento de la carrera profesional de las personas, las diferentes labores que tenemos en los ERPs con respecto al movimiento de personas, organización, estructura. Todo eso está bastante bien elaborado y estructurado en los libros. Lo que no está muy bien y tiene que construirse, lo que pasa es que es muy difícil medirlo, son las labores estratégicas. Porque las labores estratégicas no se consiguen de la noche a la mañana. El hecho de tener una plantilla motivada, retenerla, satisfecha, son intangibles. Intangibles difíciles de medir. Mucha gente lo ha intentado, muchos autores, muchos libros, que te dicen cómo cuantificar estos indicadores que son cualitativos. ¿Puedes estar de acuerdo con ello o no? ¿Puedes intentarlo o no? Se puede hacer. Lo difícil es que la gente en la organización entienda que lo que estás haciendo lleva tiempo y que tus indicadores van a mostrar un proceso más no resultado final. Porque al final es un viaje, no es un destino en el que estamos metidos nosotros en el negocio de recursos humanos. Perdona que no te haya contestado tu pregunta de una manera definida en el tipo de indicadores, pero esto nos llevaría a un webinar entero para hablar sobre el tema. Voy a darle la palabra a David. Revelo que nos levantó la mano para hacerte una pregunta, Elker. Ah, bueno, hola, buenas noches. Quería hacerte una pregunta. ¿Cómo hacer para llevar, tú hablas mucho de la parte de tener al tanto a la gerencia? Pero normalmente uno ve que la gerencia mantiene muy ocupada y que realmente no le para mucha atención a las necesidades de recursos humanos o a las necesidades del cliente interno como tal. Entonces, ¿cómo hacerle ver esa necesidad? Igual, pues, ya ahorita hice unos tips, pues, de costos, por ejemplo, de cuánto le puede costar, pues, la rotación del personal, que es un punto válido. Pero, pues, son datos de Estados Unidos, no son datos de Colombia, pues. Entonces, igual siempre, igual va a quedar ahí. O sea, puede quedar en la duda del gerente si la toma o no lo deja. Pero es más, ¿cómo hacer que haya esa comunicación, pues, entre el gerente? Un gerente, pues, en mi caso, pues, particular. Un gerente que de pronto es grosero. Un gerente que de pronto lo único que quiere todas las cosas ya, ya, ya. Entonces, tiene obviamente al personal súper desmotivado. Igual, pues, el personal interno también es un personal que comete muchos errores. Entonces, por la cual el gerente también le mantiene como, pues, o sea, como alterado. O sea, llegue y una cambia esa percepción. Entonces, ¿cómo hacerlo reflexionar o cómo hacer ese empalme de una manera, pues, como coherente entre cliente interno y gerencia, pues, como para que haya esa buena comunicación? Gracias por tu pregunta. Es una realidad. Es una realidad que gerencia está ocupada, que gerencia no tiene tiempo para pensar en recursos humanos y no tiene tiempo porque al final, por los que tienen que pensar en recursos humanos y proponer estrategias son otros. Para eso no tienen esa función y están allí para generar valor. Vuelvo a lo mismo. Y, de nuevo, perdona por ser un vallenato, pero vuelvo a lo mismo. Lo básico tiene que estar correcto. Si lo básico está correcto, la gerencia te va a escuchar. Si hablas con gerencia sobre un plan de desarrollo de gerentes, sobre un plan de formación para gente de ventas y no las estás pagando correctamente o no estás llevando a cabo las labores de toma de asistencia correctamente y hay errores, la gente se te queja, pierdes todo tipo de credibilidad. Si el recurso humano se está equivocando, vamos mal. Va a ser difícil hasta que esos errores no se recuperen y no se corrijan, que puedas aumentar tu nivel de interlocución, los recursos humanos puedan aumentar su nivel de interlocución con esos gerentes. Por tanto, lo básico, que se haga correcto. Una vez se hace correcto, entonces ya puedes empezar a generar valor mediante lo que a ellos les importa. Lo que te decía, respira negocio. ¿Qué le importa a tu gerente? A tu gerente le importan las ventas. Me imagino, espero. Si le importan las ventas, ¿qué problemas tienes tú en ventas? ¿Por qué no estás vendiendo? ¿O por qué no puedes vender más? ¿Qué está pasando con la gente de ventas? ¿Cómo les puedes ayudar? ¿Es un problema de formación? ¿Es un problema de atraer al personal adecuado? ¿Es un problema que los que tienes no son los adecuados? ¿Es un problema de coaching, de mentoring? ¿Cómo puedes hacer para que ese departamento de ventas aumente su capacidad de ventas para que la empresa produzca más? Si volteas el problema y le dices al gerente, mire, yo le traigo aquí una propuesta para desarrollar el departamento de ventas. Muy bien, muchas gracias. Siguiente. Pero si cambian la idea y le dices, mire, yo le traigo una idea para que aumentemos las ventas en los siguientes dos años un 30%. Y esto es lo que voy a hacer. Estoy seguro que te da tiempo para que puedas hablar con él. Siempre empieza con la necesidad de negocio y baja en los procesos de recursos humanos. Que al final, a ellos no les importa lo que haces. Lo que les importa es que los beneficios funcionen. Y ahí, cuando funcionen, ya se empiezan a interesar más por lo que estás haciendo. Y poco a poco genera la credibilidad y vas aumentando y vas haciendo más cosas para poder, como te decía, generar los links que pueden existir entre todas esas actividades y poco a poco les salió una cultura en la cual la gente se siente mucho más cómoda y ojalá el bienestar del manager también, por supuesto, se ve beneficiado. Nos pregunta Mauricio Gómez. En modelos de teletrabajo, ¿cómo puede recursos humanos trabajar en temas como cultura organizacional, motivación y satisfacción? Me dejaste la pregunta más diferente al final. De todas las preguntas muy interesantes. Muchas gracias. Tienes razón. Actualmente, lo que conocíamos como empresa ha cambiado en concepto diametralmente. Es increíble. Ahora hay empresas que ya no requieren un lugar físico en el cual la gente se concentra que día a día. Ahora hay empresas que trabajan en casa, en diferentes ciudades, países del mundo y funcionan y va todo muy bien. Pues esto requiere un sistema mucho más dinámico de recursos humanos y de manejo de personal. Porque lo que llamamos entonces cultura sí que existe, pero no es la cultura en la cual vives, respiras cada día y estás inmerso en diferentes actividades. Es una cultura diferente, es una cultura más a nivel de cómo se desarrollan los resultados, qué hacemos en común, cómo nos coordinamos, cómo generamos valor conjuntamente trabajando desde casa, haciendo telecommuting. Esto que te he dicho a nivel de recursos humanos aplica a todo. Aplica a la motivación, aplica a la retención, aplica al desagradar, todo aplica. Lo único es que la cultura se genera de una manera diferente, pero tiene que generarse. De lo contrario, si no hay una cultura, no hay un vínculo. Y si no hay un vínculo, es simplemente un grupo de personas trabajando que no tiene un fin común. La cultura es el pegamento que ayuda a las personas en una empresa a llevar a cabo una labor determinada con un fin determinado que une su labor, su esfuerzo, su trabajo para poder conseguir esos resultados que esperan. Por tanto, todo funciona, como te lo decía. Lo único que cambia es la cultura y recursos humanos en estas compañías, que para serte sincero, no tengo mucha experiencia a nivel práctico, pero teórico algo he leído, debe concentrarse en otras labores diferentes para hacer que la cultura se desarrolle y funcione de una manera adecuada dependiendo de este tipo de mercado. Ahora, si hablamos de compañías que permiten a la gente hacer teletrabajo de vez en cuando, todo aplica de nuevo. Y esto simplemente es una política más de recursos humanos la cual intenta que la gente tenga mayor flexibilidad para poder atender lo que llamamos el work-life balance, el equilibrio entre la vida personal y profesional. Espero haber podido responder tu pregunta. Natalia, muchas gracias. Tenemos una última pregunta ya para terminar. Ahora sí nos parece muy interesante. Nos la hace Walter Darío Pueyo y nos dice ¿existe algún modelo o herramienta preestablecida que ayude a la gestión dentro del departamento o usted recomienda ir gestionando de acuerdo a las dificultades que vayan saliendo? ¿existe un sinnúmero de teorías, de conceptos que, o sea, hay una literatura entera sobre recursos humanos, sobre la evolución, sobre lo que debe hacer, sobre lo que se espera de ellos, sobre lo que está haciendo. Nosotros simplemente hoy pasamos muy rápidamente a través de muy pocos conceptos. Mira, yo creo que aquí no hay una talla que aplique a todo el mundo. Yo creo que si queremos realmente generar valor, tenemos que adaptarnos a la empresa y al ambiente en el que estamos. Y esto no se puede hacer con un sistema estándar que aplique a todo el mundo. La cultura de tu empresa es diferente a la cultura de la empresa del lado, aunque la empresa del lado venda lo mismo. es completamente diferente porque la gente que la integra es diferente. La manera en que se consiguen los resultados es diferente. Y recursos humanos, si está cerca a los que venden, a los que generan negocio, al dueño de la compañía, respira esa idiosincrasia, será capaz de construir la compañía que se espera de acuerdo a esa misión y a esa visión. Hay que estar alineado a la misión y a la visión. Claro, respirar negocio. Ahora, si hablamos de las horas transaccionales, sí que tienes una cantidad de sistemas de software que son estándar para nómina, para control de personal, para asistencia, que está bastante ya desplegado y conocido por muchas personas. A nivel transaccional, sí. A nivel estratégico, no. Depende de tu empresa. Ok, ahora sí, damos por terminado este webinar. Agradecemos a todos los asistentes por acompañarnos. A Elker por compartirnos su experiencia y conocimiento. Adicionalmente, sabemos que dentro de nuestro público asistente hay muchos profesionales cuyas áreas de experticia son bien interesantes y queremos hacerles la invitación hacia si alguno de ustedes está interesado en ser alguno de nuestros próximos conferencistas. Están cordialmente invitados a enviarnos su correo o un correo de contacto a info arroba revista virtualpro.com. Le doy la palabra a Elker y a Julián para que se desvían de los asistentes. Julián, adelante. Bueno, muchas gracias, Elker, por esta importante exposición que nos diste sobre recursos humanos. Esperamos haya generado en el público y los asistentes muchas inquietudes para desarrollar en sus organizaciones. Nos mencionaste que cada organización requiere una función sólida de los recursos humanos que no solo se encargue de esa labor administrativa y del papeleo burocrático sino que sume a labores estratégicas. Así que, bueno, pongámoslo en práctica y de nuevo muchas gracias, Elker. A ti, Natalia, gracias por la gestión en el desarrollo del webinar. Invitamos a todos los asistentes a que registren sus empresas en el directorio industrial de Virtual Pro. Lo pueden hacer en el link directorio de www.revistavirtualpro.com. De nuevo, también al Consejo Profesional de Ingeniería Química, nuestro aliado en el desarrollo de este webinar. Muchas gracias. A todos los suscriptores, gracias por su participación y vamos a seguir trabajando en continuar generando estos espacios académicos. El que te doy la palabra para que te despidas del público y de nuevo, muchas gracias por esta participación. Gracias, Julián. Gracias, Natalia, por esta invitación y por ayudarme con la coordinación del webinar. Simplemente cerrar diciendo como empezaba esta presentación. Son las personas las que generan valor, no son las compañías como tal. Hay un departamento indispensable que puede maximizarlo, maximizar y elevar lo que las personas hacen en la compañía y recursos humanos. Si no lo hacen, si no somos capaces de aquello, deshagámonos de recursos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias.